Música Quiero que se oiga la banda Hoy que me siento contento Quiero llevarse en la cara La mujer que yo más quiero No vale nada la vida Cuando traes un sentimiento Yo me la paso tomando Así disfruto mi vida Mi pasión son las mujeres Las botellas de ti Quiero morirme borracho O en los brazos de mi querida Quiero presionar la banda Que me alegra el corazón Quiero morirme borracho O en los brazos de un amor Ay cuando me encuentre muerto Nomás me dan un adiós Tal vez un puño de tierra Cuando me encuentre la canción Y que se oiga la banda Conflamando Y esto es puro Michoacán El original Y la sombra de tu santa Me dicen que las mujeres Para cortar mi destino Pues yo no tengo la culpa Si me sale el alquil Me gustan mucho las hembras Y las botellas Y las botellas de vino Quiero presionar la banda Que me alegra el corazón Quiero morirme borracho O en los brazos de un amor Ay cuando me encuentre muerto Nomás me dan un adiós Tal vez un puño de tierra Cuando me llena el panteón Un inmenso amor Un dulce beso Y un adiós Y un corazón sangrando Que aún sigue recordando Aquel amor Ella me dijo Te amo Soy muy feliz a tu lado Y me mintió Porque se ha marchado Y me ha abandonado Y me ha abandonado Con mi dolor Hoy me ven llorando Con el corazón sangrando De dolor Es que aún le extraño Hoy la sigo amando Y la sigo amando Con el corazón Ella me dijo Te amo Soy muy feliz a tu lado Soy muy feliz a tu lado Y me mintió Porque se ha marchado Y me ha abandonado Con mi dolor Con mi dolor Hoy me ven llorando Con mi dolor Con mi dolor Con el corazón sangrando De dolor Es que aún le extraño Es que aún le extraño Hoy la sigo amando Y la sigo amando Con el corazón Con mi dolor Con mi dolor Música A veces me preguntan si es que acaso existe el verdadero amor ¿Por qué son tantas veces que me han herido el corazón? Música Quisiera saber si es que acaso existe alguien para mí Música Si existe en este mundo quien se desvela y suspira por mí ¿Por qué son tantas veces que me han herido el corazón? ¿Por qué son tantas veces que ya he sufrido a causa del amor? Música ¿Por qué no aguantaré una herida más en el corazón? Música Música El original y la sombra de tu santla Música 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 La última vez que se vio ella lo mandó llamar cariño del alma mía Música Música ¿Qué era cuestión de esperar? ¿Qué era cuestión de esperar? No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme y Emilio le contestó Tengo mi novia pedida por ti Mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba en la barra y su muerte muy cerquita de la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita con ella le dio seis tiros Luego se mató la horita Cariñito de mi vida dime adiós por qué me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me encuentre lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras penas llevo aquí en mi corazón Ya con día te escribiré Pa' que te acuerdes de mí Aunque yo me encuentre lejos Pensarás que estoy aquí Y ahí les da un saludo De sus amigos El original Y la sombra de tu zancla Cuando riegues esas plantas Regalas con mucho amor Algún día no florecer ¿Quién te pueda regresar? ¿Para qué cortes el ramo cuando te lleve al altar? Cariñito de mi vida dime adiós por qué me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me encuentre lejos No te dejo de querer Me siento tan arrepentido Pensando en lo que sucedió La tarde en que nos despedimos Qué terrible equivocación Yo siempre creí ser tan fuerte Y nada hice por retenerte Ahora me causa dolor Creí que olvidarme de ti Sería tan fácil para mí Hoy veo que es lo más imposible Sin ti Sin ti amanecer Sin ti amanecer es terrible No me hallo a vivir sin tu amor Tú me enseñarás Tú me enseñaste a vivir con todo el alma Y ahora enséñame Y ahora enséñame cómo olvidarte Y arrancarte de mi corazón El original El original Y la sombra de tu santa Sí Me hallo a vivir sin tu amor Y no hay que olvidarte Y no hay que olvidarte продукarte Y no hay que olvidarte Y no hay que olvidarte No me hallo a vivir sin tu amor Tú me enseñaste a querer y con todo el alma Ahora enséñame cómo sacarte de mi corazón Contigo fue que aprendí a ser siempre fiel Ahora enséñame a ser fiel como fuiste tú Contigo yo me acostumbré a niñarme a nadie más Ahora enséñame cómo viví sin verte ya jamás Estoy buscando un amor Que me dé el corazón Que me cure las penas Y mis heridas de amor Que no me haga llorar Que me diga te quiero Y al calor de su beso Me lleve hasta el cielo No sé dónde estará Pero estoy esperando Yo sé que ella vendrá Y besará mis labios Y me llevará Hasta el paraíso Y me hará soñar Reír y llorar Y estará conmigo Consentimiento El original Y la sombra de tus anclas No sé dónde estará Pero estoy esperando Yo sé que ella vendrá Y besará 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 Hasta el paraíso Y me hará soñar Reír y llorar Y estará Conmigo Y me llevará Hasta el paraíso Y me hará soñar Reír y llorar Y estará Conmigo Cien por ciento Michoacán De ahí mero Soy nacido Del mero Tierra caliente Con orgullo Yo lo digo Un saludo Pa' mi gente Y pa' todos Mis amigos Me gustan Mucho las fiestas Las carreras De a caballo Me paseo Por los palenques En las jugadas De gallo Y a veces Me amanezco Con mis amigos Tomando Tan mujeres Son el vicio Más grande Que yo he tenido Que me importa Si soy pobre Si con gusto Lo he vivido El dinero Que yo gano Es pa' Amar Tener mis vicios Y un saludo A la mera cuerda De Núñez Y arriba Tierra caliente Ya con esta Me despido Ay no sé Estamos mirando Se despide Un buen amigo Cien por ciento Pinchuacano Del merón Tierra caliente Con orgullo Calentano Tan mujeres Son el vicio Más grande Que yo he tenido Que me importa Que me importa Si soy pobre Si con gusto Lo he vivido El dinero Que yo gano Es pa' mantener Mis vicios Es pa' mantener